Los lados de un rectángulo miden 8 centímetros y 18 centímetros ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado de igual perímetro? A ver, primero vamos a dibujar el rectángulo y después el cuadrado A ver, acá tenemos el rectángulo y más acá voy a tener el cuadrado Siempre es bueno dibujar porque hace que el problema sea más fácil, ¿de acuerdo? Bien, entonces como dice que los lados de un rectángulo son 8 y 18 Ubicamos acá el 8 y el 18 en el lado más grande, ya está ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado de igual perímetro? Allá, entonces significa que primero hay que hallar el perímetro de acá, ¿no? A ver, acá vale 18 también porque es un rectángulo, ¿no? Y el lado de abajo es igual al lado de arriba Los lados laterales también son iguales gracias a que es un rectángulo ¿Cuánto sería el perímetro? La suma de sus lados, o sea, 8 más 18 más 8 y más 18 ¿Cuánto sería? 52, ¿verdad? 52 sería entonces el perímetro de este rectángulo Y el ejercicio me dice que este cuadrado tiene igual perímetro, ¿no? Ahora, en un cuadrado los lados son iguales, ¿no? Este lado mide x, este lado x, este lado x y este también, ¿no? ¿Y cuál es su perímetro? Su perímetro es la suma de sus cuatro lados, o sea, x más x más x más x O sea, 4x Pero por datos me dijeron que el perímetro de este cuadrado es igual al perímetro de este rectángulo Que vale 52 Entonces, en vez de este p, que es perímetro, pongo ese 52 Y acá, 4x Ahora, ese número 4 que está multiplicando al x Voy a pasarlo al otro lado dividiendo, ¿no? Siempre que multiplica, pasa a dividir Acá se queda el x 52 entre 4 ¿Cuánto sería? 13, ¿no? 13 Entonces, x vale 13 Es decir, el lado de este cuadrado vale 13 Y eso era lo que me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? 13 ¿13 qué? Como en el ejercicio me dijeron 8 centímetros, 18 centímetros Entonces, este 13 también está expresado en centímetros 13 centímetros vale el lado de este cuadrado Y con esto termina el ejercicio